Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Y mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Me quita el cheque, ay, cada mes Me quita el cheque, ay, cada mes Ella me dice, dámelo otra vez Ella me dice, dámelo otra vez Contrabanda Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta A mí me gusta, que me controles A Juni le gusta, que lo enamoren A Joño le gusta, que lo controles Y al guirero también, que lo enamoren Haciéndome loco, pa' sobrevivir Caballero, aprovecha, aprovecha y aprieta Aprovecha y aprieta, se acaba Pa' que lo baile ahí, así, 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 así Te gusta el chicle Pues toma pa' que mastique Oye, mi bajo Mi bajo Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta A Carmelo le gusta Que lo controlen A Chiquito también Que lo enamoren A Juni le gusta Que lo controlen Y a Champú también Que lo enamoren Vámonos Oye, Luis A ese sí le gusta que lo controlen Pregúntale a Vélez Combo Production Para todas las chicas Sexy, sexy, sexy Con la cintura, con la cintura, con la cintura Ahí, ahí, ahí Ahí Dale Juni, dale Juni Báilalo Te gusta el kiwi Pues toma, kiwi Que llegó Contra banda Lo mejor de la ya este, mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!